Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas El nuevo disco, vamos a decirlo Se las presento Si se la sabe en la canta, obviamente Te dejo Mi vida no te necesita Me cansé de tus mentiras infinitas El amor será mi favorita Me alejo Y si esos no te detendecen Te diré más y no te lo mereces El calma no habrá de no crecer No quiero quererte No le dejo el caso Porque debería quedarme contigo Sería un fracaso Maldita mi suerte Haberte encontrado Si hubieras sabido Lo que pasaría Me habría invitado En el tanto directo Por nada llorando Porque es lo que vale Es que somos iguales Soy mucho para ti Y te salgo sobrando No e Joe hasta el mayo Este es el 청o de los incidentes del mundo Venzo, arriba No quiero quererte No quiero quererte Porque debería quedarme contigo No sería otro acaso, maldita mi suerte, haberte encontrado, supiera sabido lo que pasaría, me habría evitado. Te reto tu tiempo, por nada llorando, porque es lo que males, no somos iguales, soy mucho para ti, y te salto asomando.